Hola, bienvenidos a mi canal Flores Ferrera. Hoy os voy a enseñar cómo cambió a un macetero más grande la hortensia. Como veis que el contorno de la planta es más grande que el borde del macetero. Entonces, ahí es ya cuando hay que cambiarla. Al cambiarla a un macetero más grande, echará más raíces y la planta se desarrollará más y tendrá más floración. Este es el macetero más grande. Y le voy a echar la tierra. A la hortensia le gusta el cristiércol que sea ácido. Y el de caballo es el que le echo yo siempre a las hortensias, porque es ácida la tierra. Lo compré en Invernaderos Invernés. Entonces le echamos un poquito abajo. Así. Muy fácil. Y ahora cogemos la planta. La sacamos. Oh, bien. Y la plantamos. Y la sacamos. Esta es la tierra que yo siempre uso para todas las plantas de caballo. Lo dejamos a echar. La planta ahora se va a poner más bonita. Se va a abrir más. Va a echar nuevas raíces y se hará más grande la planta. Porque tiene más espacio. Está precioso. Todavía le falta la formación de esta planta, de esta hoja, de esta flor. con la planta. ya se ve más bonita en el macetero más grande si no le gusta la tierra, la planta, la hortensia se enferma, le sale un polvo blanco en las hojas y entonces que la tierra no le gusta, que está demasiado húmeda. La hortensia ya sabéis que le gusta la sombra, el sol la quema. Yo ahora la voy a llevar a la sombra y la voy a regar allí, una vez que la haya cambiado a la tierra, la llevamos a la sombra. Y ahora, a continuación, la riego hasta que se vaya mojando la tierra, se sale un poquito, porque la tierra baja con el riego. Ya sabéis que a la hortensia siempre le gusta que esté húmeda, pero no encharcada. Ahora os voy a enseñar mis plantas que no he hecho ni una semana que le eché el abono para la floración, que podéis ver en mi anterior vídeo que se llama abono para la floración. Y veis mis plantas que han abierto muchísimas más flores. Tiene muchos brotes nuevos. Mira la gitanilla. Lo de botones es para la floración que trae. Está llena, llena de botones para abrir. El abono ya ha hecho efecto. Pero cuando abran las flores, seguirá reproduciendo más. Ya sabéis que el abono hasta los 15 días no se vuelve a echar. Ya haré un vídeo abonando otra vez mis plantas. Pero quiero que veáis que en cuatro días ya ha hecho efecto. Las petunias, qué cantidades de flores tiene ya. Ha crecido un montón. Y la gerbera también ha hecho nuevas flores. Y le vienen naciendo muchas más. Ahí pequeñitas se le ve. Y el árbol, que se llama mimosa púbica, también ha crecido un montón. Mira los brotes. Ya vienen más grandes. Y la gitanilla, que está aquí sembrada, ya no le caben más flores. Esta que se ve aquí, que ya está pasada, hay que quitársela. Se quita así todo hasta llegar al borde del tallo. Así hay que quitársela. Todas las que se le vean feas, para que la planta siga reproduciendo más. Esta también está fea. Yo se las voy quitando. Cojo una bolsita y todos los días me dedico a quitar flores. Que ya están pasadas, que afean un montón la planta. La manola china, el montón de flores que la ha abierto. Está muchísimo más grande la planta. Y eso que todavía no ha llegado mayo. Mira el pelargonio exótico. También está mucho más grande. Y tiene muchos botones de floración, para abrir. Y está echando nuevos brotes. Si os fijáis aquí bien, lo de brotes nuevo que trae esta rama. Esto es del abono de floración. Que también ayuda a la planta a hacerse más grande. Y ahora os voy a enseñar la otra manola china, que también ha crecido un montón. Está preciosa. Tiene un color. Y la gitanilla, la rosa y la roja, también han crecido un montón. Lo podéis ver en los anteriores vídeos, el antes y el después. Y ahora os enseño la torre de gitanilla, que también ya casi que no se ve el plástico, el tubo. No se ve. Trae un montón de botones para abrir. Está preciosa, verde, sana. Que el abono le viene bien para el verdor de las hojas. Y ahora os voy a enseñar los pendientes de la reina, que también están más rojos los botones para la floración. Están más hechos. Ya pronto abrirán los pendientes de la reina. Están muy bonitos y sanos. Ahí, como veis, los botones que trae también para abrir. Y estos pendientes de la reina también han crecido un montón. Los brotes nuevos. Y la flor, mira que es grande. Ocupa casi mi mano. El tamaño de la flor. Es preciosa. Qué flor más bonita. La planta está enorme. Está creciendo un montón desde que le eché el abono para la floración. Una de mis seguidoras me preguntó que cómo se llamaba esta planta. Se llama Citisus. 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 Es un nombre muy raro. Yo lo sembré en el estanque de las tortugas para que le diera sombra. En tres años se me ha echado de grande. Aguanta el sol y echa las flores durante toda la primavera-verano. Ahora os voy a enseñar mis tortugas que desde que hice el estanque hace cuatro años me han puesto huevos. Los primeros huevos que me pusieron. Este hace de tres. Esta hace dos años. Y esta es de este año. Mira que pequeñita. De estas hay muchas atrás, en la parte de atrás del jardín. Y ellas buscan el agua. Yo nunca las he traído. Vienen andando de la parte de atrás. Mira que es grande el patio. Solas vienen buscando el agua. Y ellas entran y salen por la piedra cuando quieren. ¡Hala! ¡Al agua! ¡Venga! Los primeros huevos. Espero que os haya gustado, si os ha gustado dadle un me gusta, si tenéis alguna duda dejadlo en mis comentarios, que no se os olvide de activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise y suscribiros a mi canal. Flores Ferrera. Hasta el siguiente vídeo.